Hola, soy Gonzalo de Concepción, corro a una escuelita, quiero agradecer a todos mis familiares que me están apoyando, a mis amigos, a mi hermana, a mis padres, a todos los que me están viendo, los invito a ver la final de la escuelita. Ok, estamos con la final de la escuelita en la Morena Card, en esta fecha nocturna del mes de febrero, recordemos que en enero ya se había desarrollado una como para cortar la espera, tres protagonistas presentó la escuelita, movían de abajo los pequeños iniciando las acciones, una noche fantástica, en un verano que no ha dado tregua, realmente ha sido muy caluroso, pesadísimo, prácticamente sin inestabilidad, y miren ustedes, la compactación del piso está espectacular, realmente en óptimas condiciones, como para correr, ahí están los pequeños de la escuelita, Ayrton Bernay, cartel número 37, para el jovencito San Josecino, marcando el camino, segundo lugar, para Nazareno Castro, que está con el cartel número 95, y Gonzalo Brioso con el cartel número 8, los tres integrantes de la escuela, después seguramente, de cara a la temporada regular, del campeonato deportivo, se sumarán más máquinas, para hacer todo el 2018 en lo competitivo, en la escuela, que bueno, es la formativa, de los pilotos que de a poquito van creciendo, en el desarrollo deportivo, Ayrton Bernay, siempre está dominando las acciones, está ganando, llegaron, el giro hacia la izquierda, ahí está un poquito escapado, del segundo que es Nazareno Castro, el tercero es Concepcionero, hablamos de Gonzalo Brioso, cartel número 8, que marcha en tercera colocación de competencia, ahora sí, Bernay definitivamente se ha ido, tiene una buena distancia, estamos viendo la curva número 1, una diferencia considerable a esta altura de las cosas, para con el segundo de carrera, Bernay implacable, de un rendimiento, de un andar, magnífico, ahí está el 37, que va girando hacia la derecha, ahora, debemos decir que en clasificación, justamente Bernay, había marcado el mejor registro, 49 segundos, 919 milésimas, reitero, 49 segundos, 919 milésimas, para quedarse con lo mejor, el segundo lugar fue para Gonzalo Brioso, a un segundo, 246 milésimas del Poleman, esto fue en clasificación, en tanto que en la serie, la victoria, fue justamente para Edton Bernay, que de esta manera comenzaba a quedarse con todo, el segundo lugar para Gonzalo Brioso, y tercero, Nazareno Castro, así, las tres colocaciones en la serie, y la gran final, la estábamos compartiendo en automovilismo provincial, como siempre lo hacemos, el tránsito de los protagonistas, sobre el trazado de la Morena Car, en la localidad de Caseros, primero, segundo y tercero, ahí está Nazareno Castro Gonzalo Brioso, que ya gira cartel número 8, ahí está en el trazado iluminado, con una hermosa visual, para poder competir sin inconveniente, los muchachos dejaron atrás la 1, aquí vienen, retomando hacia la derecha, ahora, Nazareno Castro, que va con todo, ahora Nazareno Castro se le viene encima a Edton Bernay, descontó mucho, está a tiro del líder, habrá que ver si esto lo incomoda a Edton, o tiene arresto, como para volver a acelerar en serio, irregular, lo que está quedando de la competencia, el tercero siempre Gonzalo Brioso, que intenta no perder referencia, para con los dos punteros, dejar atrás la recta principal, todo vuelve a la normalidad, y el andar de Edton Bernay es contundente, parecía en vueltas anteriores, que se venía Nazareno Castro, que se venía como para ponerlo en dificultades, al jovencito de la 37, pero nada de eso, volvió a acelerar en forma, y ahora en algunos sectores, Nazareno vuelve a descontar, pero el triunfo sigue siendo claro, atención, que se vino Nazareno Castro, ahora sí, lo tiene encima, se va a terminar la carrera, parece tener todo controlado, Edton Bernay, como para ir de cara, a los últimos metros, y recibir el banderazo cuadriculado, preparando en 2018, en lo deportivo, después de esta fecha nocturna, que estamos disfrutando, está con todo, encendido Nazareno Castro, que sobre la parte final de la carrera, se vino encima, hizo una aproximación absoluta, ya no hay diferencia prácticamente, a ver qué pasa en el próximo frenaje, Edton Bernay es puntero, segundo Nazareno Castro, el tercero sigue siendo Gonzalo Brioso, a ver, todavía no tiene margen como para tirar el carten para adentro, y se le va consumiendo la carrera, lamentablemente, lo más emotivo llegó sobre el final, cuando Nazareno pudo ponerse a tiro, lo intentó, pero no pudo, no está a ablandar, Edton Bernay, que recibe la bandera cuadriculada, ganó, ganó, ganó el jovencito de la 37, pasé a la bandera cuadriculada sobre el trazado de la morena car, se quedó con el triunfo en la escuelita en la fecha nocturna. Bueno, Nazareno, segundo, felicitaciones, ¿cómo fue la carrera? Pude, largué tercero, pude quedar segundo en la largada, estuve muy cerca de Ayrton, y casi lo pude pasar, pero se terminó igual. ¿Y a quién le agradeces por haber estado acá? Al Negro Ramos, a mamá, a papá, a mis hermanos, a Brie, que me armó el chasis, y a mis abuelos y a mis tíos. Bueno, Gonzalo, subiste al podio, contanos cómo fue la carrera para vos. Estuvo divertida, muy pareja, en algunas se me iban, pero muy pareja, en la salida perdí mucho tiempo. ¿A quién le agradeces o le dedicás este podio? Le quiero dedicar a mi papá, a mi mamá me estuvieron apoyando, mi papá que estuvo todo el tiempo, todos mis amigos que me estuvieron apoyando, mi hermana. Sí, sí.